¡Suscríbete al canal! Y el otro es Trap Code Particular para hacer las chispas Para este si cuesta, sin embargo aquí abajo en la descripción les dejo el link para que puedan descargarse una prueba de 30 días y lo puedan utilizar Si no tienen este plugin o si no quieren usar la versión de prueba también les incluyo las partículas ya pre-rendereadas en los recursos para que nada más las integren y listo Vamos a comenzar con este tutorial Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es importar el footage que les dejo ahí en los recursos Vamos a agarrar este footage y lo jalamos al botón de nueva composición Esto nos va a crear una composición con la misma duración del elemento y pues soy yo disque haciendo la de Doctor Strange Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer el escudo de Doctor Strange Vamos a hacer una nueva composición con este botón Y le vamos a poner aquí Shield Vale, pueden poner cualquier nombre y el tamaño de preferencia que sea del mismo tamaño y la duración no importa Le ponemos ok Y ahora vamos a empezar aquí a dibujar el escudo Para dibujar el escudo vamos a hacer un texto con la fuente que les dejo aquí en los recursos también que es Dovaki Vamos a escribir puras letras así aleatorias Una vez que ya tengamos nuestras letras Vamos a poner estas letras más para acá Voy a duplicar estas letras Y las voy a poner justo abajo haciendo la font un poco más pequeña Algo así Y luego voy a hacer una última línea Control D otra vez Y lo voy a poner de este lado Tal vez en la parte de arriba Ahora voy a hacer unas líneas Layer New Solid O sea un sólido De color blanco El color realmente no importa Pero yo lo voy a hacer blanco para que se note Y vamos a escalarlo para hacer una ligera línea Nos hacemos un poco de zoom Y la movemos hacia arriba Con Shift mantiene la línea recta del movimiento Control D para duplicar Y con Shift otra vez movemos hacia arriba Esto nos va a generar algo como esto Ahora Voy a seleccionar esto Y le voy a poner Control Shift C Para precomponer Y le voy a poner aro Ok Una vez que le haya puesto aro Voy a ir aquí a Efections Presets Y voy a buscar un efecto que se llama Polar Coordinates Coordinadas Polares Ahora aquí El Polar Coordinates Lo voy a poner en 100% Y en vez de Polar to Rec Le vamos a poner recto a Polar Esto nos va a generar este escudo Que se ve más o menos como el de Dr. Stretch Vale En mi caso voy a hacer primero una estrella Y voy a dar doble clic Para que sea exactamente desde el centro Y voy aquí a Polistar Y aquí en donde dice Polistar Voy a ponerle Points Le voy a aumentar los puntos Tal vez así Y el Inner Radius Lo voy a aumentar Para que sea algo como esto Ahí me gusta Me parece que se ve bastante bien Y esta vez en vez de Está solamente el Stroke A ustedes les puede salir De una manera diferente Pero asegúrense de esto Quiten el Stroke Y lo ponemos sin Stroke Y le ponemos un Fill De un color sólido Vale Muy bien Ahora vamos a hacer otra forma En otra En otro Shape Layer En mi caso quiero un Quiero un Polygon Tool Voy a hacer doble clic Para hacer un Polygon Tool Y lo voy a hacer un poquito más pequeño No se alcanza a ver Porque pues es del mismo color Pero podemos cambiarlo de color Vamos a ponerlo en color negro Tal vez en Tal vez en naranja Esto es solo por este momento Vamos a poner este Y luego voy a duplicar esta capa Y voy a girar esta un poco más Y voy a duplicar esta otra vez Y lo voy a girar otro poco De esta manera ya tenemos nuestra Nuestro escudo No se alcanza a notar bien Porque son puras formas Pero vean lo que vamos a hacer Voy a seleccionar una capa Y le voy a poner Layer Auto Trace Current Frame Asegúrense que está en Current Frame En Alpha Tolerancia de 1 Y Threshold de 50 Vamos a ponerle OK Y lo que nos va a hacer Es una Una máscara De la capa de forma Hacemos lo mismo con la siguiente Auto Trace Le ponemos OK OK Ahora ya tenemos todo nuestro Nuestro Shield Vamos a eliminar Todas estas capas Las eliminamos Y ahora voy a ir primero En la exterior Vamos a ponerle un efecto De Video Copilot Que es gratis Se los dejo en los recursos Un efecto de luz Hable Pero podemos poner Diferentes Presets En este caso Vamos a utilizar Energy Que es más o menos Como lo que queremos ¿Vale? Vamos a decirle Que en Customize Core Le queremos cambiar El tipo de Saver A Layer Mask Esto va a agarrar Toda nuestra máscara Para hacer El Pues el Pues el Saver Vamos a hacer Exactamente lo mismo Voy a Bajar un poquito El Core Size A 0.5 Tal vez Tal vez 0.75 Ahí está Y voy a hacer lo mismo Con las demás Control C Para copiar el efecto Y si se fijan Todo va desapareciendo Eso es porque Nos está generando Negros Sin embargo Si ahorita Selecciono todas estas Y las cambiamos A Add Podemos ver Que todo empieza A mezclarse Y empieza a aparecer Ahora para esta parte Lo que tenemos que hacer Es igual Copiar el Saver Pero como pueden ver Se nos va demasiado Entonces hay que modificar Las propiedades Ya tenemos listo Nuestra capa Como pueden ver Se ve bastante bien Estas son las Las propiedades Que tienen que cambiar Para que se vean Se vea bien Más o menos En base a lo que estamos creando Y este también Lo ponemos en Add De esta manera Todo se va a ver ya Completamente integrado Y la verdad es que Se ve bastante bien Ahora Ya tenemos el escudo Vamos a regresar Al footage Y vamos a empezar A hacer lo demás Primero tenemos Que hacer las chispas Para hacer las chispas Vamos a ponerle Layer New Light Asegúrense De que esté en punto Y le vamos a poner Como nombre E mayúscula Mi Ter Con doble T Ponemos OK Tiene que ser de punto Y el color no importa ¿Vale? Vamos a posicionarla aquí Y voy a ponerle P Para la posicion Y vamos a animarla De manera muy Muy basica O sea No tiene que ser perfecto Pero que sea Más o menos En la trayectoria De las manos Esto se va Para arriba Voy a bloquear este Para que no lo mueva Listo OK Ya tenemos lista Nuestra animación Ahora vamos a poner Una nueva Un nuevo sólido Layer New Solid Este lo vamos a llamar Como partículas Y aquí depende mucho De su video Sin embargo Pueden ponerle aquí En las partículas Un efecto De Trap Code Particular Y vamos a cambiar El tipo de emisor A lights De esta manera Va a agarrar Las En la posición De nuestra luz Y tiene que empezar Justo aquí Así que Antes de esto Antes de que choque Las manos Vamos a ponerle Un keyframe En las partículas En cero Luego vamos a hacer Dos keyframes Hacia adelante Uno Dos Que es cuando Es el impacto total Y vamos a ponerle Quince mil Esto depende De su video Pero en este caso Son quince mil Avanzamos otros Dos cuadros Y le vamos a poner Otra vez Ciento cincuenta Ahora En la velocidad La vamos a aumentar A seiscientos La velocidad Random La vamos a aumentar Un poco más Tal vez A setenta y cinco El tamaño Del emisor Lo vamos a extender Un poco Más o menos Que cubra Las manos Algo así Y vamos aquí A donde dice Physics Air Y luego aquí Turbones Field Y vamos a modificar La posición De estos Vamos a afectar La posición De esto Tal vez A seiscientos Cincuenta También el tamaño Lo vamos a aumentar Unos cincuenta Y de esta manera Lo que va a hacer Es que Las partículas Van a salir Disparadas Y se van a modificar Sin embargo Están demasiado Grandes Así que vamos a bajarle El Affect Size Un poco menos Tal vez a treinta Y vamos a ponerle Aquí en donde dice Partículas Vamos a Partículas Vamos a cambiarle Este a coma Nueve O a punto nueve El Spear Feather Lo vamos a dejar En cero Para que sean Completamente Niquidas El Size Lo vamos a poner En dos Tal vez Esta muy grande Tal vez En uno coma Cinco Y la curva De Size Over Life La vamos a modificar A este Preset Es decir Que nazcan Pequeñas Que crezcan Y que mueran Pequeñas De nuevo Vamos a ponerle El color El color Lo vamos a poner De un color Como naranja Vamos a cambiar El Blending Mode A Add Para que se mezclen Las partículas Y aquí donde dice Shading Vamos a regresar Un poco Hasta cuando Las saco Ahí Pum Tal vez Esto Vamos a ponerlo Hacia acá Para que se vea De inicio Cuando sale Tal vez El Shading Al inicio Lo vamos a poner En Shadow Led From Main Le ponemos On De esta manera Nos va a generar Un pequeño Y desfase De colores Y aquí en donde dice Shadow Led Settings Vamos a modificar El color El size Perdón Lo vamos a aumentar Un poco más Tal vez A 250 Y lo vamos a poner En color Rojo Bueno Un naranja Pero más Obscuro De esta manera Ya logramos Este cambio De color Y si se fijan Ahorita se ve Demasiado raro Porque las esferas Son circulares Sin embargo Podemos activar El motion blur Ya sea directamente Aquí Y vean Como cambian O directamente En el En el plugin En esta parte De rendering Le ponemos Motion blur Le ponemos On Y aquí podemos Modificar La velocidad De las partículas Ahí está Entonces ya tenemos Esto Pum Se vienen Hacia acá Me parece Perfecto Me gusta Como se ve Y vamos a ponerle Nada más Ahora Un Para sacar Los keyframes Y como se dan cuenta Aquí fue el primer Golpe Cierto Extender esto Un poco más Se generen más Partículas Y luego Justo aquí Donde sale La mano Quiero que haya Otro Otro golpe De partículas Pum Entonces nada más Vamos a copiar Y pegar Estos keyframes Cada que queremos Que haya otro golpe Y el final Justo aquí Le vamos a poner Control C Control V Otra vez Y va a salir Otro choque De partículas De la mano Muy bien Ya se ve bastante bien Ahora lo único Que nos resta Es poner el escudo Y pegarlo a la mano Para hacer eso Lo primero que tenemos Que hacer es ver Donde va a empezar A salir Que va a ser Yo creo que aquí Justo aquí Y vamos a poner El tracker Si ustedes no ven esto Pueden ir a Window Tracker Le ponemos Track motion Hacemos el punto Un poco más grande Algo así Y lo ponemos Justo En esta parte De la mano En un lugar Contrastado Que pueda seguir bien Y le vamos a dar Play Ahora una vez Que ya esté listo Vamos a hacer Un nuevo nulo Layer New Null object Salió aquí Nulo 1 Y vamos a ponerle Edit target Vamos aquí A donde dice Nulo 1 Y le ponemos Ok Aplicamos Y le ponemos Ok Ahora vamos a ponerle En el nulo Y lo renombramos Como Mano Izquierda Vale Listo Ya tenemos La mano izquierda Y como pueden ver El nulo Se queda en su lugar En el lugar Que le pusimos Y le presionamos U Para ver donde empieza La animación Que es justo aquí Y vamos a jalar El shield Que tenemos aquí Lo vamos a poner De este lado En este caso Lo vamos a poner aquí Obviamente No se ve Porque Está en modo Este No está en modo Add Así que vamos a ponerle aquí Toggle Switches Set Modes Listo Ahora vamos a poner Este justo al centro De nuestro nulo Algo así Lo voy a hacer 3D Para arreglar bien La posición Y con la W Sale el gizmo De rotación Lo voy a rotar Un poco Nada más Algo así Entonces va a venir Justo aquí Vamos a vincularlo Al nulo De mano izquierda Lo vinculamos Con el látigo Y de esta manera Ya se va a quedar En su lugar Si se fijan Al final Esto está Demasiado Grande Entonces tenemos Que simplemente Ponerle Hacerlo un poco Más pequeño Listo Algo así Y Vamos a hacer Exactamente Lo mismo Con el otro Pero algo Que nos faltó Fue la corrección De color De las partículas Las partículas Ya se ven bien Sin embargo Vamos a ponerle Control D Sin embargo Se ven demasiado Planas Así que vamos a ponerle Justo aquí Donde salen Las partículas Justo aquí Vamos a ponerle Efecto Glow Stylize Glow Esto nos va a generar Este glow Vamos a modificar Un poquito Los colores De manera Que se vea Más interesante Algo así Y Le voy a poner Esto En modo Add También Y creo que Ahí Ahí me gusta Creo que se ve Bastante bien Y Realmente Sería Hacer lo mismo Con el otro Con el otro Puño Hacer el Tracking Del puño Y Importar El escudo Que puede ser uno Diferente O puede ser el mismo Ahí ya depende De ustedes Pero ya todo Está completamente Completamente Animado Y bueno Muchachos Espero que les haya gustado Este tutorial Ya saben que me apoyan Un montón Si le dan un like Y lo comparten Aquí abajo Te dejo mis redes sociales Para que me pidas Cualquier tutorial Que se te ocurra Y también Aquí al lado Te dejo Un video Que definitivamente Tienes que ver Si aún no estás suscrito A este canal Por alguna extraña razón Y te gusta el contenido Te puedes suscribir Dándole click Aquí Muchísimas gracias Por ver Yo soy Master Y los veo En el próximo video Bye Bye